Así es, hoy es el Día Internacional de la Felicidad, fecha reconocida por la ONU debido a la importancia que el tema tiene en la vida de las personas en todo el mundo. Y por eso les pregunto, ¿son felices? Y no me refiero a estar contento solo por hoy o irse de buenas cada vez que van a algún lugar o alguna otra cosa. Me refiero a si realmente se sienten felices con lo que son, con lo que hacen, con ese proyecto de vida que todos deberíamos tener. Durante más de 76 años, la Universidad de Harvard ha investigado y buscado la respuesta sobre lo que realmente nos hace felices. De hecho, el curso Cómo ser cada día más felices es de los más solicitados por los estudiantes, sin importar el área de especialización o grado de estudios. La respuesta sigue siendo una incógnita. Sin embargo, se tienen algunos indicios y uno en el que más coinciden los especialistas es el proyecto de vida. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta en este planeta o qué rumbo queremos tomar con nuestra vida, es muy complicado saber si vamos bien, si nos falta mucho o si siquiera hemos empezado correctamente. Y por eso es muy común las depresiones en jóvenes que llegan incluso a atentar contra su propia vida, pues no saben qué hacer con ella. O la típica crisis de los 40 o los 50 años en donde nos enfrentamos a los peores cortes de caja de nuestra existencia. Séneca decía que no existe arte más difícil que vivir, porque para las demás artes y ciencias en todas partes se encuentran maestros. El psicólogo Víctor Frank, al estar preso en un campo de concentración nazi, recuerda que las personas que sobrevivieron fueron aquellas que tenían un sentido claro de la vida y un propósito para vivir. Actualmente es cada vez más frecuente encontrarnos con personas que se levantan todos los días haciendo la misma rutina, siendo robots de una cadena productiva que olvidaron por qué buscaron ese trabajo o dónde querían llegar con esta vida y cuáles eran sus motivaciones. Una gran enfermedad que nos lleva al hastío y a la falta de propósitos. ¿Qué hacer? El oráculo de Delfos decía, conocete a ti mismo, no te ocupes solo de los medios, sino de los fines. Pregúntate para qué haces lo que haces, mejora la calidad de tus relaciones, conecta mejor con las personas más allá de las redes sociales. No asumas que los otros estarán siempre ahí, pon más atención en ellos y pasa tiempo de calidad. Jorge Bucay decía que encontrar el sentido de la vida es descubrir la llave de la felicidad, así que no te cruces de brazos esperando a que las cosas buenas pasen y esfuérzate por alcanzar lo que te haga feliz. Si quieres dinero, fama o fortuna, úsalos como aliciente. Trabaja en lograrlo, pero no esperes que esta felicidad dependa de ello. Y de paso, ayuda a los demás, compra menos cosas y más experiencias, agenda tiempos para todo, aprende del fracaso y sobre todo no le tengas miedo. Quizá en una de esas encontremos nuestra propia felicidad que tanto nos hace falta el día de hoy y bajo estas circunstancias. Por lo pronto, vamos a un corte y regresamos porque todavía queda más información con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.